...y solo podemos flotarlo con el pie, tenemos que explotar los globos del otro equipo pero solo podemos flotarlo sentándonos sobre ellos, ¿vale? con el pie y el banco tenemos que transportarlo con el pie, solo podemos ¿tambarán? 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 ¿eh? el uno solo podemos transportarlo con el pie y tenemos que flotarnos sentándonos sobre ellos, ¿vale? el equipo dice que los globos pierden esta competición y ganan dos puntos el siguiente va a tocar los globos, va a tocar los globos, va a tocar los globos así no, solo bueno, puede tocarlo, sí solo puede transportarlo con el pie, ¿vale? ¿tambarán? así que toca el globo de los compañeros del otro equipo, ¿vale? Pablo, ¿sabes? 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 ¡Gracias! Chavales, pero no voy a tener el calo de nuestro equipo, que ahora es un ejercicio. No podéis seguir mirando. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ey! 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 ¡Ale 35! ¡Suscríbete! ¡Felz하기! ¡Helz! ¡Pero si no lo he visto! ¡Seguina seguina! ¡Go! ¡Y con la mano! ¡No vale! ¡Si no estás haciendo con la mano! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No está en bolsa, madre mía! ¡Vale, paramos, chicos! Cada uno coge su globo, a ver cuándo se queda. A ver, el equipo rojo cuánto globo le queda. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Gan el equipo azul! 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 ¡Gan este equipo porque en la portería quedan globos y esos que no han cogido globos! ¡Mira aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, ganamos! ¡Vale! ¡Gan el equipo azul! ¡Vamos!